Amigos y amigas de los medios de comunicación, un saludo al pueblo hondureño. La nueva ley de transporte vigente, cuyo reglamento también ya está en manos de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, significan en la historia del país un punto de inflexión, un antes y un después en la vida del país. Si consideramos que la gran mayoría de nuestra población, los más humildes, la gente más luchadora son quienes usan el servicio de transporte público. Además de marcar un antes y un después, también significa para nosotros un proceso de dignidad a nuestra gente, un proceso edificante que estoy seguro que servirá de referencia para otros procesos de construcción de la Nueva Honduras que estamos impulsando. ¿Por qué decimos que son antes? Porque no vamos a desconocer que la dirección de transporte, tiempo atrás, por mucho tiempo atrás, ha significado corrupción, mafias entronizadas en esa institución pública, servicios, entre comillas, de agilización o de priorización de trámites. Y eso ha dado lugar a que, posteriormente, con el tiempo, a pesar de que gente con muy buen tino decidió participar en la actividad del transporte, con muy buenas intenciones, luego vinieron personas que, de alguna manera u otra, han estado ligadas con el mundo criminal. Eso también ha llevado al punto de conflictos entre el mismo sector transporte, conflictos a lo interno, el tema de la extorsión ha estado muy presente ahí, asaltos, en fin, una gran cantidad de situaciones oscuras. Luego, también, no vamos a desconocer que parte de ese, antes ha sido un desorden en todo el proceso de administración. Un desorden porque, al final, tenemos también personas que dicen prestar un servicio sin estar autorizados para ello. Pero, por otro lado, también, personas autorizadas para ello monopolizando. Un desorden, buena parte de un servicio que, quiero enfatizar, le corresponde al Estado. Lo único que hace el privado es solicitar una concesión, un permiso o una licencia para prestar ese servicio. Pero la responsabilidad es del Estado. Un después, ¿por qué? Porque aspiramos a que este sea un proceso edificante, a raíz del nombramiento de las personas que estamos presentando, que van a liderear el Instituto Nacional de Transporte Público Terrestre. Estamos hablando de ciudadanos con altas calificaciones, el abogado Roberto Zacapa, Piovanni Williams y Melvin José Ferraro. Ellos tendrán los instrumentos legales, ellos tendrán los recursos financieros, el recurso de personal, para poder construir una entidad con altas calificaciones, muy profesional, con mucho uso de tecnología, y pensar también, más allá de lo tradicional, en términos de lo que ha sido el transporte público. ¿Por qué no pensar en Tegucigalpa, que parte del transporte público pueden ser los teleféricos, como ocurre en Medellín, Colombia? ¿Por qué no pensar también que un sistema de transporte público puede atravesar todo el Valle de Sula con vehículos eléctricos, con vehículos de alta tecnología? Esto también pasa por una serie de plataformas tecnológicas que van a permitir saber desde dónde inicia el traslado de un bus, de un taxi, de un vehículo, que va a prestar un servicio sobre determinada ruta, pero también poder ir monitoreando y vigilando cómo va avanzando ese vehículo. Desde afuera, desde adentro, y también un acompañamiento de la fuerza pública en cuanto a prestar los servicios de seguridad. Hasta poder tener la capacidad de darles a ustedes los medios de comunicación, en segundos, cuál es la toma de alguien que atentó o pretendió o de repente ejecutó un hecho delictivo. Van a ocurrir dos, tres veces, después no vuelvan, no van a ocurrir ese tipo de situaciones. Pero obviamente que para eso también hemos tirado una mirada y tenemos que seguir profundizando en sistemas públicos de mucho prestigio a nivel mundial. Este sistema va a estar complementado con el sistema integrado de emergencias 9-1-1. va a estar también muy ligado a la Fuerza Nacional Anti-Extorsión, a FUSINA. Pero también estará ligado a todo lo que tiene que ver con el nuevo Instituto de la Propiedad. Nuestra aspiración es a que si alguien va a pedir la renovación de una concesión, ya no tendrá que ir a un despacho físico, sino que sencillamente ir a un banco, hacer ese trámite. Y como bien lo decían los transportistas, me lo dijeron en la campaña y después de estos últimos tiempos, preferimos darle el dinero que damos por trámites, por esto, por lo otro, que son temas indebidos, dárselo toda esa cantidad directamente al Estado y que a nosotros nos den sin intermediarios el documento que acredite esa renovación o ese permiso nuevo de tal manera que vamos a evitar la discrecionalidad del funcionario nada más que en lo que respecta a la ley y desde luego evitar esa intermediación. Quiero también ser claro en algo. Este no va a ser un proceso fácil ni va a ser un proceso de cortísimo plazo. Esto va a tomar su tiempo. Quiero recordarles dos, tres ejemplos que se me vienen a la mente en este momento. Cuando iniciamos el proceso de reforma universitaria en el Congreso Nacional creando una nueva ley para la universidad, eso fue hace mucho tiempo. Terminamos de emitir la ley como ocurre el caso de hoy, nombramos dos comisiones de transición en fila, después rectorías, más rectorías y el proceso universitario ha ido avanzando de manera muy efectiva, pero también estamos viendo en las últimas semanas algunos problemas todavía. O sea, toma su tiempo. Como ustedes recordarán, el pueblo hondureño recordará también, cuando decidimos reestructurar todo el sistema educativo de preescolar, primaria y media, empezando con aquella pieza de legislación quizás la más discutida y la más debatida en términos participativos de toda la historia de Honduras, la ley fundamental de educación. Nos sitiaron el Congreso, le prendieron fuego al parqueo del Congreso, seguimos implementando y todavía a la fecha de hoy seguimos en ese proceso. Falta mucho, pero hemos avanzado de manera importante. Bueno, el transporte público ha estado en una situación difícil, calamitosa y ahora estamos rescatándolo. Por la dignidad de la gente, porque tengan un servicio confiable, seguro, porque tengan un servicio que realmente los trate como debe ser, como seres humanos que son, porque sea un transporte público de primer orden en la región. ¿Va a costar? Claro que sabemos que va a costar, pero estamos iniciando y eso es parte del después que queremos construir. Entre otras cosas que comprende el Instituto Hondureño de Transporte Público Terrestre. El Sistema Nacional de Seguridad del Transporte. Eso es vital. Sistema de Registro de Transporte Público. Tenemos que saber no solamente los detalles de las empresas, de sus socios, tenemos que saber cuántas son las unidades, cuáles son las características de cada unidad, cómo identificar el desplazamiento de esa unidad y para eso será uso de mucha tecnología. sistema también de evaluación de la calidad del servicio porque debe haber calidez, trato humano para la gente. Si la gente paga, no tienen por qué recibir un maltrato de los que están operando el sistema. Por el contrario, debe de haber una satisfacción del cliente o del usuario con los más altos estándares. para eso es este sistema de evaluación de la calidad del servicio. Sistema de sanciones, infracciones y multas. Sistema general de recaudo. Sistema de inspección vehicular. Sistema de pilotos o conductores. Existen. Sistema de pilotos